Se inauguró la Expo PYME Oaxaca 2014 a fin de fortalecer la cultura emprendedora, así como el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad en el Centro de Convenciones Monte Albán de la capital oaxaqueña. El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Sorrella de San Martín Diego, hizo referencia a los recursos aplicados en el Fondo Oaxaca, apoyando con créditos preferenciales a 9.500 empresarios oaxaqueños, por un monto de 2.623 millones de pesos en lo que va de esta administración. El empresario oaxaqueño cuenta con el fondo de financiamiento más grande del país en la categoría de garantías financieras. Más de 2.700 millones de pesos operados por este fondo son una prueba indiscutible del interés del Estado por las pymes. Por su parte, el gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, destacó que el 90% de la economía de la entidad se sustenta en las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto sociales como cooperativas, poco más de 143.000 empresas. Por lo que dijo, este foro es importante para coadyuvar a potenciar oportunidades de negocios. Asimismo, destacó que lo más importante para las próximas inversiones en Oaxaca es el desarrollo de la conectividad carretera, que se encuentra en curso y el próximo año se estará inaugurando la carretera a la costa de Oaxaca, así como el acondicionamiento de la carretera hacia Alismo, un polo importante de desarrollo. Requerimos de conectividad y a eso le ha apostado este gobierno. El gobierno estatal, de la mano del gobierno federal, de la anterior administración, de esta administración, estamos buscando consolidar a Oaxaca en su infraestructura carretera que nos permita tener una mayor conectividad, sino aportar al cambio climático. Esta carretera, sin duda, nos permitirá generar oportunidades de empleo y es la importancia de este foro para que ustedes vean en el Istmo de Tehuantepec un nicho de oportunidad para la inversión y el desarrollo por lo que viene en inversión en esa región del Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.